...el Calderón un poco, ¿no? Sí, sí, ¿os acordáis, no? El partido del Calderón, aún tuvo Agüero una ocasión en aquel partido Sí, aquel día que sacó la vaca, es que dice Kiko que me daba de trabajo y de repente a partida del 60 expulsión de Ramos puede ser, ¿no? Sí, de Ramos Expulsión de Ramos, se queda Madrid con 10 y el Atlético para arriba Entramos en el último minuto, ahí está Guti Ruge Riazor, la pelota para Benzema Cortado bien de nuevo Antonio Tomás El seguro de vida que tiene, lo tiene el centro del campo pero recupera el Madrid, la ponía a Xavi Otra vez Antonio Tomás, la pelota para Iván Abellavan para Antonio Tomás Va a recuperar Benzema Benzema se zafa de Lopo que le recriminan el gesto al francés La pita La pita, la pita Con eso hablamos de tirarse Si se tira porque se tira Y él asalta porque ha sido falta Y aunque no se tire, sigue siendo falta El balón no va a un compañero suyo, se pita la falta anterior Buen arbitraje de todas formas, yo creo, ¿eh? Sí, están todas las jugadas, ¿no? Si calla como le suelta, a mí no más, no lo coge Lopo Las imprecisiones del Madrid de estos últimos minutos es de cansancio Ha trabajado mucho el equipo A pesar de que ha tenido el balón Lo ha movido, ha corrido mucho Ha presionado bien Y estas imprecisiones son todas de cansancio, de agotamiento 45, ahí está la pelota Vamos a ver cuánto añade, Susana El cuero para Xavi Alonso Alonso para Guti Ahí se va Guti, ¿cuánto? Tres minutos Tres Guti, Guti entre línea, descarga para Kaká Kaká la mete a la derecha Aparece ya Granero Granero con Benzema Granero aguanta La saca para el francés Frontal del área El deporte a Chica como puede Y seis en la frontal del deporte Balón dentro para Arbeloa Arbeloa tiene a Kaká A Guti Arbeloa para Benzema Chito Benzema Gol Gol Del Real Madrid Que marca el tercero en Riazor Marca Benzema Jugada de toque del Real Madrid Guti, Kaká, Arbeloa El balón atrás Aparece el benuino El francés Benzema Marca el francés Su segundo gol del partido De por uno Real Madrid Tres Y muy bien Arbeloa Su pausa ha sido la clave del gol El balón primero lo pide en profundidad Dobla por dentro Ve a Benzema Levanta cabeza Para el balón Le hace todo lo que se debe hacer Max Primilo Esa banda derecha Perfecto Arbeloa Muy bien Gracias